Bendiciones y bienvenidos a su canal fácil y sencillo. Hoy vamos a elaborar una receta divertida. Las famosas galletas de chocolate fritas pero en nuestra freidora de aire de la manera más fácil y más sencilla. Para los ingredientes vamos a necesitar por supuesto nuestras galletas de chocolate que pueden ser oreo pero también pueden utilizar cualquier otra marca que sea de su preferencia. Como una y media taza de harina aproximadas. Tres o cuatro cucharadas de mantequilla, manteca o margarina. Una cucharadita de bicarbonato o polvo para hornear. Una pizca de sal. Un huevo. Dos cucharadas de azúcar. Y aproximadamente media taza de leche. Y por supuesto nuestra freidora de aire. Vamos a empezar vertiendo nuestra mantequilla en el bowl. Y nuestra azúcar. Ahora vamos a aplastar la mantequilla con el azúcar. No olvides suscribirte, darle a la campanita, darle like para que sigas viendo más recetas como esta. Y recuerda ver esta receta completa antes de realizarla. Vamos a verter nuestro huevo. Y vamos a mezclar bien también. Vamos a cambiar de la espátula a un globo o a un batidor. Cuando ya nuestra mantequilla, nuestro azúcar y el huevo estén lo suficientemente mezclados. Aquí se ve como un poquito cortado. Pero no importa. Vamos a cernir un poco de la harina. Y vamos a reservar un poco por si se nos pasa de líquidos. Vamos a reservar como media taza. Con ayuda de un colador lo pueden hacer fácilmente. Lo que queremos hacer es con una especie de masa que sea suave pero no líquida. Nuestra pizca de sal. Nuestro bicarbonato o polvo de hornear. Y un poquito de leche. Vamos a ir poniendo la leche poco a poco para que no se nos pase de líquido. Y así vamos a ir mezclando, mezclando hasta que nos quede la consistencia que estamos buscando. Entonces cuando se ve así, como una masa suave que cae, está lista. Vamos a rebosar nuestras galletas. Tuve que tomarlas así porque algunas están flojas y se les sale el palillo. Vamos a rebosar nuestras galletas y vamos a ponerlas directamente en la freidora. ¡Gracias! 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 Y así están mi gente. Vamos a servirlas para que la vean mejor. Así quedaron nuestras deliciosas galletas de chocolate fritas en nuestra air fryer. Quedan como unos panecillos. Unos panecillos bien deliciosos. Yo les espolvoreé un poquito de canela y están riquísimos. Espero les haya gustado esta receta. Este es su canal fácil y sencillo. ¿Cuál realizamos un canal postal delapi?